¿Qué es la clase política? Lo que es muy interesante es que hubo un fallo en Guadalupe, Nuevo León para que la alcaldesa a través de un amparo regrese a su posición que prometió desde luego cuando era candidata que iba a terminar en sus tres años. Creo que esto abre un nicho muy interesante para que como ciudadanos exijamos que se terminen estos saltos de cirquero entre puesto y puesto. También me encuentro con Maquiavelos en donde como decía el fin justifica los medios y encuentro políticos que no importa por qué partido al final de cuentas lo que quieren es el poder. Escucho algunos comentarios que me llaman mucho la atención como que hablan de su estructura y hablan de que si no tienen cabida en un partido seguirán con toda su estructura a otro. Y me llama la atención porque pareciera que esta estructura que básicamente son según ellos miles de personas, pues pareciera que les faltan al respeto porque pues estas personas parecieran zombies o personas que no tienen conciencia ni razón. Y que su líder simplemente les dirá ya no estoy con ellos, ahora estoy con aquellos y tendrán que votar de esa forma. Y también encuentro pues esta partidocracia en donde precisamente Emanuel Cloutier pone esta semana el asunto de aceptar candidaturas independientes o no. Ciertamente la ley ya está establecido que no lo acepta, obviamente esto es una situación muy conveniente para los partidos, pero creo que sin embargo pone a la luz la necesaria, muy necesaria reforma electoral que necesitamos los ciudadanos. Porque si seguimos teniendo los políticos que tenemos, en muchos casos no quisiera generalizar, pero si en muchos, pues creo que el futuro del país y el futuro de Tabasco seguirá pendiente. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.